Uno de los sectores que se podía haber visto más afectado por la pandemia es el mercado inmobiliario. Sin embargo, los datos demuestran que su situación es estable y madura. El precio medio de la vivienda nueva y de segunda mano se mantiene a niveles similares a los de hace un año. Ahora, en el caso de Madrid y ante las elecciones del próximo martes, la pregunta es ¿de qué manera afectará al sector inmobiliario un gobierno de un signo o de otro? La izquierda, por ejemplo, ya ha anunciado su intención de intervenir al mercado inmobiliario. Al contrario de lo que defiende la política liberal de la actual presidenta. Hoy hablamos de mercado inmobiliario. Nos acompaña Javier Sández, director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. El próximo martes en Madrid vamos a votar. Salga quien salga, cada uno puede votar a quien quiera. Pero me imagino que cada partido en su programa electoral tiene unas ideas determinadas con respecto a la vivienda, al mercado inmobiliario, a los alquileres, ese tipo de cosas. ¿Usted nos puede echar una mano y buceando un poco entre los programas de otros partidos orientarnos un poco acerca de qué defiende cada uno? Voy a intentar ayudaros un poco y me echo un resumen de los puntos más importantes de cada partido. Y hay un eje principal, que lo comentábamos el otro día, y yo creo que nadie puede estar en contra de esto. Uno, es que necesitamos un plan de vivienda pública. Dos, una alternativa habitacional para familias en estado de vulnerabilidad, por ejemplo. Y tercero, que haya un control de precios. ¿Dónde viene la diferencia? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto hay que trabajar en ello. La diferencia es en cómo trabajo y en qué políticas adopto para solucionar estos problemas. Y he hecho un pequeño repaso de los seis partidos... ¿Se atreve usted a darnos nombre de partido y propuesta? No tengo ningún problema porque es público. Perfecto. No es algo que esté diciendo yo, de hecho, me vas a dar una fuente... Pues nos será de gran ayuda como orientación para el voto. Y voy a hacer un resumen lo más escueto posible para no aburrir a la audiencia. Entonces, por ejemplo, el señor Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, perdonen que lea, pero así, por favor, de terrores y no digo cosas que no deben ser, entre los puntos que destaca es aprovechar el impulso del plan Vive Madrid Recuerdo que el plan Vive Madrid es del actual gobierno. Prometen en los próximos dos años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas. Recuerdo que el plan Vive Madrid del Partido Popular habla de 25.000 viviendas, viviendas públicas y alquiler social. También habla el señor Gabilondo de un plan de emancipación joven que ponga el foco en los empleos de calidad para la juventud, para que vaya acompañado en la implementación de medidas de control directo de precios de vivienda. Es decir, habla de crear empleo en los jóvenes. Para que los jóvenes tengan empleo para poder optar a su primera vivienda. Correcto. Yo lo que le recomiendo al señor Gabilondo es que vote a Ayuso. Teniendo en cuenta que hace promesas basadas en planes de Ayuso... No voy a bajar los impuestos como Ayuso. Yo si gobernase, abriría los bares como Ayuso. Yo voy a aprovechar el plan del Partido Popular. Yo voy a crear empleo como Ayuso. Lo mejor que puede hacer, en mi opinión, el señor Gabilondo, es votar a Ayuso porque ella lo va a hacer mejor y más rápido. Bueno, pues entonces el voto de Gabilondo lo tenemos ya decidido. ¿Qué voto de Ayuso? Luego tenemos un partido que, por desgracia, no tiene un mal plan de vivienda, pero va a ser difícil que consiga este 5% que necesita para tener representación. Y es Ciudadanos, el mundo vale. Dentro de Ciudadanos, ellos abogan por la cesión de viviendas de particulares para ponerlas en el mercado de alquiler social, a cambio de un canon fijo y seguro. Pero no definen qué canon fijo y cuánto de seguro. Esto da un poquito de miedo. Claro, es decir... Después de haber visto que en Mallorca se quedaban con inmuebles, los expropiaban, a cambio de un canon fijo y seguro para sacarlos al mercado social, da un poco de miedo, ¿no? Da bastante miedo. Bueno, también es el único de los partidos que entra, sobre todo, y esto sí es cierto, el que se moja más con la lucha contra la ocupación de viviendas. Su programa lleva un programa para eliminar y erradicar la ocupación, que no solo es el conflicto, sino todo lo que genera de molestias, de daños, de mafias, etc. Hoy en el PP estaban hablando de buscar una solución al tema de las ocupaciones, prestando vivienda temporal al inquilino que se ha visto, al que han arrebatado su vivienda mientras se solucionaba el caso. Supongo que tendrán que detallarlo, pero creo que trabajan en ello. Están trabajando, yo creo que también la solución más rápida es que ante una ocupación es el desalojo inmediato. Hombre, eso sería, claro, eso sería, pero claro, pero eso no son leyes autonómicas, sino nacionales, código penal, es decir, esa es la demanda, sin duda. En Ciudadanos termina diciendo que construir vivienda y aumentar la oferta es la única manera de bajar los precios y posibilitar el acceso a los jóvenes. Ahí le doy toda la razón. Yo llevo meses diciéndolo aquí, que la única manera es oferta. De garantizar tal es aumentar el parque público de vivienda, no topar los precios de los alquileres ni nada, sin incrementar el parque público. Luego pasamos aquí a nuestra señora Mónica García, de Más Madrid. Más Madrid. Más Madrid. Más Madrid como punto, ella se marca una meta muy curiosa, y es que en los primeros 100 días va a recuperar las 2.935 viviendas públicas procedentes de la sentencia del IBIMA, que ha anulado, eso no es algo que vaya a hacer ella, eso es algo que va a hacer cualquiera que gobierne, porque es una sentencia judicial que hay que cumplirla. Bueno, si ella lo quiere vender como promesa electoral, pues bueno. Claro, y luego yo quiero entender que son 2.935 viviendas que ya están ocupadas. Así es. No van a aportar nada al mercado, no. No incrementan el parque de vivienda. Lo único que va a variar es quién va a gestionarlo. Así es. Vale, entonces es una promesa en 100 días, pues bueno, bastante fácil de cumplir, ¿no? Ofrecen ayudas al alquiler para personas menores de 35 años. Me parece muy bien. Eso está bien, vale, que se pongan a la reducción. Si tienen dinero para financiarlo. Sí, vale. Aquí hay un dato curioso, dice, pretenden crear un operador público-privado de vivienda asequible, donde el sector público incentive al privado a cambiar sus prioridades de inversión, perdón que me ría, orientando hacia la vivienda asequible. Como intervencionismo del aparato público, diciendo a los inversores privados lo que tienen que hacer con su dinero. Efectivamente, por ahí va, incentivándolos, es decir, ¿cómo incentivo yo a un inversor para que en lugar de un 8% de rentabilidad obtenga un 2? ¿Qué incentivo le puedo dar? O le doy un 6% de incentivo o es inversor. Claro, pero eso es un intervencionismo yo creo que inaceptable, pero bueno, son las propuestas. Son las propuestas que ellos llevan y que cada uno sabrá un poco dónde va, ¿no? Y luego también aquí un dato muy curioso, y las medidas, como digo, no están mal enfocadas, o sea, no están mal planteadas, lo que está mal y es lamentable es el modo, ¿no? Porque dice, sacar también una oferta de vivienda vacías al mercado, proponen los pequeños propietarios llegar a un acuerdo, es decir, pequeños propietarios que tienen su vivienda, que tienen miedo, llegar a un acuerdo con ellos y las administraciones públicas, mediante incentivos, pero también penalizaciones. Es decir, vamos a llegar a un acuerdo donde si tú me das el piso para el parque público de viviendas, yo te doy un incentivo, que siempre va a ser menor, mucho menor, que el incentivo que me va a dar el propio mercado. Pero si no me lo das, te voy a penalizar. Te voy a penalizar, eso no me gusta. Eso no lo llamo yo acuerdo, para mí tiene otro nombre. Eso de obligar a alguien que tiene una propiedad privada a que la ponga al servicio del aparato público y si no le penalizo, eso no es una sociedad de libre mercado, creo yo. No, no es libre mercado y no es un acuerdo. Y no es un acuerdo, efectivamente. No es un acuerdo, o me lo das o te castigo. Tengo. Vale, bueno, ya está. Y luego dicen una cosa muy curiosa, ya esto es, de qué color son, a qué huelen las nubes, ¿no? Para evitar los desahucios, más Madrid, pretende crear un observatorio de vivienda. Madrid es la ciudad que acumula más desahucios de alquiler por toda España en los últimos cuatro años. Este observatorio elaborará un censo de viviendas vacías, realizará recogida y análisis de datos, creará mesas de trabajo con los actores involucrados, etc. Esta es la medida para evitar desahucios. Eso suena a brindis al sol. Esto es un brindis al sol que no vale para nada. Que no tiene más. Que hay que justificar los presupuestos. Está claro que más Madrid no ofrece una buena idea. No ofrece absolutamente nada. Más opciones. La representante de Vox, Rocío Monasterio, el partido Vox, en estas elecciones ha planteado 10 puntos importantes y en viviendas la verdad que han sido bastante escuetos, ¿no? No era mucho. Simplemente la de liberalizar todo el suelo, que no sea susceptible de ser protegido, con el único fin de decir, lo que decíamos antes, mayor oferta de suelo, menores precios, menos coste de construcción, menos coste de producción de viviendas, pero tampoco se han mojado mucho. No parece ser que la vivienda sea más concreta. Luego tenemos nuestro Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, a ver, ¿cuál es el programa de Pablo con el tema inmobiliario? Yo voy a indicar, que esto tampoco lo digo yo, según el diario Cinco Días, los grandes inversores solo gestionan el 3% de las viviendas en alquiler. Hay aquí 5 empresas, bancas, fondos buitres, con 114.000. El parque de viviendas de alquiler en España ronda los 4 millones de viviendas. 4 millones. Podemos decir, a grosso modo, que hay un 97%, hay aproximadamente 3 millones y medio, vamos a ponerlo ahí, de particulares, de pequeños inversores. De pequeños inversores, de pequeños caseros. Eso es. Como yo os comentaba anteriormente, dentro de los tres bloques principales, es decir, plan social de viviendas, hasta ahora todos los partidos, de un modo u otro, han pensado en, vamos a hacer un plan social de viviendas, o bien construyendo, o bien llegando a acuerdos con banca. Yo creo que Podemos lo que propone es legalizar la ocupación. Directamente. Como yo no puedo generar un plan social de viviendas, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, que la gente pueda ocupar. Pues eso es para salir corriendo. Entonces, luego hablan de regular precios. Como soy incapaz de crear valor con vivienda, para que estos precios, lógicamente, se vean afectados por el exceso de oferta, pues los voy a regular a golpe de martillo. Ese es el gran debate que tiene Podemos con el PSOE, justamente en el gobierno, que quieren insistir en limitar el precio de los alquileres. Vale, pero es que, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio de reflexión. Ellos hablan de que las rentas no superen el 30% de los ingresos de una unidad familiar. Vamos a suponer, vamos a suponer, el barrio del Puente de Vallecas, que es lo que he mirado, una familia, una pareja, mil euristas, son 2.000, el 30% sería una renta de 600. El 20% de la vivienda hoy en Puente de Vallecas está por debajo de 600. Entonces, carecen de los datos objetivos para hacer esa propuesta. Carecen de información y están haciendo populismo puro y duro. Luego, hablan también de movilizar la vivienda vacía. Esta fija textualmente dice que acaparan los grandes propietarios de bancos y fondos buitre mediante la cesión obligatoria del uso de la vivienda. Cesión obligatoria. A mí esto me suena a expropiese. Estos son expropiaciones, puras y duras. Puras y duras. Es decir, hablan de la especulación de la banca con las viviendas. Y es cierto que la banca fue rescatada cuando pasó la crisis financiera. Yo creo que sí que la banca debería devolver este favor económico y social a la sociedad. Pero hablan de la especulación. Vamos a ver, que la gente sepa que cuando un banco tiene que verse obligado a hacer una ejecución hipotecaria, probablemente estarían ejecutando, si estamos hablando de la época del año 2008 o 2006, este hoy, cuando recibe un impago, depositando en el Banco de España la deuda total de la hipoteca. Por lo tanto, está inmovilizando. No solo no está cobrando esa hipoteca, sino que además está inmovilizando. Está recuperando la vivienda por una media de cinco o seis años después. O sea, se ha tirado cinco o seis años. Entonces, a fecha de hoy, está recuperando viviendas cuyo valor de mercado está muy por debajo de la pérdida que se produjo con el impago de esa hipoteca, más todos los costes de ejecución. Entonces, ¿dónde está el negocio especulativo aquí? No está claro. ¿Dónde está el negocio especulativo de los grandes tenedores? De todas formas, lógicamente… Aparte que usted ha dicho al principio que los grandes tenedores son un porcentaje mínimo. Un porcentaje muy pequeño. Es decir, aquí estamos legislando para todos, pensando en unos pocos y luego va a afectar a otros muchos que son pequeños. Exactamente. Ellos quieren gobernar para castigar a esta parte, pero no puedes castigar solo a unos. Estás castigando al pequeño ahorrador, al jubilado… Me preocupa mucho esto, que es la frase es mediante la cesión obligatoria. Sí, expropiación. Expropiación. Eso se llama expropiación. También nos habla el señor Iglesias de aplicar un nuevo tipo impositivo, que es raro, van a subir impuestos. Más impuestos. Más impuestos. Aplicarán un nuevo tipo impositivo que grave la vivienda vacía. Es decir, ya no tengo yo la libertad como propietario de hacer lo que quiera con mi patrimonio. No, si usted la tiene vacía, ya no pongo un impuesto. El otro día el señor Iglesias, en el debate de Telemadrid, dijo que había que controlar y regular los precios del alquiler porque un euro que se le bajase a un inquilino, era un euro que estaba en su bolsillo de este inquilino y que iba al consumo. Y el consumo es un potenciador de la economía. ¿Qué cierto es? ¿Qué cierto es? Lo que pasa es que un euro que tú le quitas al 97% de los propietarios y se lo das al inquilino es el mismo euro. Es el mismo euro que se deja de… ¿vale? Entonces, no hay aumento de consumo. Y por ende, es decir, este euro que tiene el inquilino, al final lo que va a hacer, que es gastárselo en gaseosas, que son más caras, gastárselo en autopistas, que son más caras, y gastárselo en el diésel, por ejemplo. Es decir, hay que darle dinero al inquilino para que se lo termine gastando en impuestos. No me parece que sea una medida muy acertada. Y contra la protección de los desahucios, pues lógicamente quieren prohibir absolutamente todos los desahucios. Podemos lo que quiere, realmente. No es que con nuestros impuestos se aporten para acción social en vivienda. Lo que quiere es que nosotros seamos la acción social de vivienda. Directamente. Del programa de Podemos no esperaba mucho más. Sabemos que se le invita a la subida de impuestos, a proteger a los ocupas y a no proteger la propiedad privada. O sea que… Podemos, Isabel Díaz Ayuso… Desde el Partido Popular, ¿qué nos dice? El Partido Popular tiene actualmente el Plan Vive Madrid, que es el que quiere potenciar… Bueno, quiere aprovechar… Por eso Gabilondo va a votar a Ayuso. Por eso va a votar a Ayuso. Gracias a ese plan. Que tiene la… está promoviendo la construcción de 25.000 viviendas. ¿Vale? Ya tiene en esta legislatura, tiene el proyecto de conseguir 15.000 y ya tiene la licitación para 6.600 viviendas en toda la comunidad. Bien. Eso es bueno. Cuantas más hagan mejor. Importante. Es el único partido en su programa donde yo ya he visto datos y cifras. Es decir, en materia de deducción del alquiler, a los jóvenes madrileños que viven al alquiler, podrán deducirse del IRPF 1.200 euros. Un máximo de 1.200 euros en una renta de 1.000 es un 10% de bajada. Bien. ¿Vale? Es un 20% más de lo que había anteriormente. También habla el Partido Popular de incrementar el número de viviendas de alquiler existentes en el mercado. Se crea una deducción del IRPF para los propietarios. Ajá. Ya empieza a decir y a cuantificar cuáles son las medidas. Es decir, si usted tiene miedo o a usted le pasa cualquier cosa, bueno, si tiene miedo, llame a Renda, que se lo va a solucionar. Eso está claro. Pero si usted pone esta vivienda en el mercado, va a recibir y se va a poder desgrabar de su declaración de la renta. Bueno, bonificar a quien las ponga, eso es bueno. Entonces, al final, lógicamente, lo que veo aquí es, dentro de esta campaña, yo la podría resumir, como los lemas son comunismo o libertad. Comunismo o libertad. Pues yo diría libre mercado o intervencionismo. Está claro, tenemos el liberalismo o el intervencionismo. Sea cual sea el partido que gane y el que gobierne, cualquier inquilino, cualquier propietario, cualquier agente que interviene en el mercado inmobiliario temeroso, ¿a quién pueda recurrir ante la duda? Ante la duda que recurran a Renda, ¿no? Y que nos llamen y nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada nuestra filosofía ni nuestro ADN. Gobierno que gobierne, haya las medidas que haya. Nosotros vamos a seguir garantizando estos alquileres el día 3 de cada mes. Vamos a seguir ayudando a inquilinos que lo necesiten. Vamos a seguir garantizando rentabilidades a los propietarios. Y no vamos a cambiar absolutamente nada. Nos adaptaremos, lógicamente. Visto los programas que usted ha visto, me parece que el mejor planteado para el tema inmobiliario es el de Isabel Díaz Ayuso, sin lugar a dudas. Por eso le doy la razón a Ángel Gabilondo, que quiere votarla a ella. Le doy toda la razón. A mí me parece muy significativo. Y los de Izquierda Radical sabemos qué es lo que son. Esos expropiaciones y castigos y más impuestos. No gustan nada. No gustan. Sea lo que sea, Arrenda estará siempre ahí para ayudarnos. Para ayudar. Y garantizarnos la renta. Don Javier Sández, Dirección General de Arrenda. Muchísimas gracias. Un placer. Por haberos ayudado a entender lo que puede pasar en función de lo que hagamos con nuestro voto. Espero que haya sido así. Ha sido de utilidad. Muchas gracias, Javier Sández. Muy amable. Muchas gracias. Esperamos que les haya resultado de utilidad. Nos despedimos. Bueno, ya les emplazamos hasta el próximo martes. Como saben, ahora tenemos un fin de semana. El lunes es festivo en la Comunidad de Madrid. Se traslada a la festividad del domingo, del Día de la Comunidad. Y es la jornada de reflexión. Así que nosotros los esperamos ya el próximo martes. Será a las 8 de la tarde. Haremos un programa especial Elecciones en el que pretendemos mantenerles informados minuto a minuto de todo lo que ocurra. Arrancaremos a las 8 de la tarde el próximo martes para contarles lo que pase en estas elecciones. Mientras tanto, ya lo saben, lleven cuidado ahí fuera con el virus que sigue estando. Los de Madrid, vayan a votar. Ejerzan libremente su derecho al voto. Cuantos más votemos, mejor. Mayor defenderemos, mayor libertad de nuestras, defensa de nuestras libertades, la de todos nosotros. Disfruten del fin de semana. Les esperamos el próximo martes en el día de la jornada electoral en las autonómicas madrileñas. Ahí estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias.